Saludos, bienvenidos a esta nueva entrega de esta serie de video tutoriales desarrollados desde el Centro de Innovación y Tecnología para el Aprendizaje, CITA, en nuestra Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Mi nombre es Miguel Moronta y soy profesor de esta universidad. Con gusto les presento el siguiente video tutorial. En esta ocasión estamos presentando dos herramientas que parecen ser lo mismo pero tienen cierta diferencia. Ambas permiten trabajar con textos y con imágenes como habíamos visto en el video tutorial anterior. Solo que en esta ocasión además podemos insertar videos, podemos insertar diapositivas, podemos insertar simuladores y cualquier otra herramienta interactiva externa a la PBA que ustedes quieran compartir con sus estudiantes sin que estos se salgan de la plataforma virtual de aprendizaje. Estas herramientas, a pesar de ser muy similares porque ambas permiten compartir estos contenidos y muchos más, tienen la peculiaridad de que las etiquetas permiten que toda la información colocada salga en la página principal para el estudiante, mientras que las páginas web requieren que el estudiante presione sobre el enlace para entonces mostrarles la página. Esto nos permite crear cursos completos con muchos contenidos pero que no se carguen todo de inmediato en la página principal, sino que sea el estudiante quien elija lo que desea ver en el momento que desea verlo. Entonces, bienvenidos todos a este tutorial. Espero y deseo que sea de gran provecho para ustedes. Muchas gracias. Bien, en esta sesión práctica vamos a iniciar sesión. Luego vamos a ingresar a nuestro curso y vamos a activar edición. A diferencia de otras sesiones, ahora vamos a utilizar una herramienta, un enlace muy particular que se llama añadir una actividad o un recurso. Ahora podemos ver que este botón, este enlace, se encuentra disponible en cada uno de los distintos temas o secciones en nuestra materia. Por ejemplo, yo me voy a colocar en el tema 3, que habla precisamente de recursos del curso, porque vamos a trabajar con etiquetas y con páginas. Entonces, le voy a añadir. Cuando le damos a añadir, nos sale la lista de actividades y la lista de recursos que podemos insertar en nuestra materia. Vamos a hacer, vamos a practicar con algo muy particular, que es lo de cómo insertar recursos externos en nuestra plataforma, para que ésta se enriquezca con otros recursos quizá un poquito más dinámicos. Vamos a empezar con las etiquetas. Una etiqueta es una herramienta que permite insertar no solamente texto, sino cualquier otro tipo de recursos utilizando el editor HTML y éstos se quedan visibles en la página principal. Voy a elegir etiqueta, agregar y aquí me permite especificar cuál es el texto de esa etiqueta. Como pueden ver, esto es un editor HTML, tal cual como el que hemos visto en nuestra sesión anterior. Todo lo que yo escriba aquí, literalmente le va a aparecer al estudiante. Por ejemplo, solo para ilustrar, yo voy a colocar aquí un pequeño título que dice Video Interesante. Dos puntos y le voy a dar a Enter. Este texto lo voy a poner en negritas, lo voy a poner en subrayado y le voy a poner un color. Como le di a Enter, yo estoy ahora aquí abajo. Este botón que está acá se llama HTML. Cuando yo lo presiono, me doy cuenta de qué es lo que hay detrás de este texto en el lenguaje de programación utilizado para páginas web. Fíjense que aquí aparece una serie de textos que parecen algo extraños, pero es HTML. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque lo que vamos a hacer ahora implica utilizar HTML. Yo me voy a ir a YouTube. Aquí en YouTube yo voy a seleccionar un video cualquiera. Cuando yo entro a un video en YouTube, podemos ver que aquí abajo siempre aparece una opción que dice Compartir. La voy a presionar. Cuando le doy clic a Compartir, puedo ver que él me da una URL o un enlace donde se encuentra ubicado este video. Yo puedo copiar este video, pero lo que yo les voy a mostrar ahora es una forma un poquito más distinta y dinámica de hacerlo. En vez de seleccionar aquí Compartir, le voy a dar a Insertar. En inglés a esto le llaman Embed. También se le dice Incrustar o Insertar. Esto que vemos aquí es un código HTML. Este código HTML lo que está diciendo es que se va a crear un marco en línea con un cierto ancho y una cierta altura y que el origen que él va a mostrar es simplemente este mismo video de YouTube. Este texto HTML yo lo voy a copiar. Clic derecho, copiar. Y voy a regresar a mi etiqueta. Recuerden, yo le di clic a HTML. Por eso yo no estoy viendo el texto como está aquí, sino que lo estoy modificando en el código fuente. Si yo le diera clic derecho a pegar, esto la plataforma no lo va a interpretar porque lo que yo le estoy escribiendo no está siendo en el modo HTML. Por lo tanto, va a quedar mal. Por esa razón, yo no lo pongo ahí. Le doy clic a HTML. Y aquí en el formato HTML, yo le doy a pegar. Ahora, cuando yo desactivo el modo HTML, la plataforma va a interpretar este código y va a insertar el video justo debajo del título que yo escribí que dice video interesante. Echémosle un vistazo. Aquí está el título que ya he puesto de video interesante y más abajo aparece el video insertado. Este video no está insertado en la plataforma virtual de aprendizaje. No está alojado aquí, sino que está alojado en una página de YouTube. Le voy a dar a guardar. Y como esto es una etiqueta a lo que yo acabo de insertar, podemos ver que en el tema 3 se muestra el video justo debajo del título video interesante. Como pueden ver, al yo pasar el mouse por encima, se sombrea todo este control. Esto es porque este control es una etiqueta y yo puedo incluso desplazarla, arrastrarla y colocarla incluso en otro tema. Por ejemplo, yo puedo arrastrarlo aquí al tema 4. Lo puedo tratar de manera independiente. Esto es lo que diferencia una etiqueta de lo que hicimos anteriormente, que editamos el resumen de cada sección. Los resúmenes yo no los puedo arrastrar, pero las etiquetas yo sí las puedo arrastrar. Asimismo, si yo deseo que esta etiqueta, en este caso este video, no lo vean los estudiantes, yo puedo darle aquí en editar, le puedo dar a ocultar y fíjense como se pone sombreado. Eso quiere decir que solamente es visible para mí o para otros profesores en el curso. Pero si yo sí deseo mostrarlo, le doy otra vez a editar y le doy a mostrar. Asimismo, como yo puedo ocultar etiquetas, yo también puedo ocultar todo un tema. Dándole aquí a editar, ocultar tema, se oculta por ejemplo el tema completo, el, su resumen y todas las actividades o recursos que yo tenga dentro de él. En este caso, yo voy a darle a mostrar tema para que sí esté visible. No es un buen consejo insertar videos y muchas imágenes como etiquetas, porque todo lo que pongamos acá va a quedar visible para los estudiantes en la página principal. Por eso se recomienda que los videos o los recursos externos, en vez de colocarlo en etiquetas, lo coloquemos en páginas. Vamos a observar entonces cómo se hace para nosotros insertar una página en mi PBA y que esa página contenga, puede ser un video, o ya que sabemos y entendemos lo que significa insertar mediante HTML, vamos a probar con otro tipo de recursos. Entonces, lo que haremos es, otra vez, le daremos añadir una actividad o un recurso, solo que a diferencia de ahorita, que utilizamos una etiqueta y que esta se mostró en la parte externa en la PBA, justo en la página principal de nuestros cursos, vamos a elegir página. La página, a diferencia de la etiqueta, nos va a pedir un poquito más de información. En el caso de la etiqueta, solamente nos pedía el contenido de la etiqueta. En este caso, podemos ver que para yo agregar una página, me pide un nombre, una descripción y un contenido. En este caso, vamos a practicar insertando otro recurso. Anteriormente, practicamos insertando este video de YouTube. Ahora, vamos a practicar con una nueva herramienta llamada PhotoBucket. PhotoBucket es una herramienta muy interesante. Pueden prestarle atención aquí al nombre de la página, PhotoBucket.com. Esta es una página que permite, de forma gratuita, insertar o compartir imágenes a modo de álbumes. En mi caso, me he creado una cuenta en esta página gratuita, PhotoBucket. Y en esta página he creado un álbum. Supongamos que tuvimos una actividad, un evento, una fiesta o una excursión. Y de ella tomamos fotos. Podemos subir esas imágenes para que estén aquí, en PhotoBucket. Y esto se puede publicar. Yo puedo ver estas imágenes a modo de carrusel o como un slideshow. Si presiono el slideshow, fíjense que él me muestra las imágenes y yo puedo adelantar entre imágenes o retroceder entre imágenes o presionar sobre una imagen directamente. Ahora, aquí arriba a la derecha, así como en YouTube logramos darle a compartir, aquí está la opción de Share. Al presionar Share, él me va a permitir elegir por qué vía yo quiero compartir este álbum. En este caso, él me permite distintas opciones. Pero hay una muy especial que es la que nos llama la atención. HTML Embed. Que como les mencionamos anteriormente, es la opción para insertar o incrustar por HTML. Le voy a dar clic a este texto. Clic derecho, le voy a dar a copiar. Ahora bien, ya yo tengo el código HTML. Esta página que estábamos creando, le voy a poner un nombre. Por ejemplo, imágenes de prueba. Este nombre es el nombre con el que el estudiante lo va a ver en la página principal. Es el nombre sobre el cual el estudiante va a darle clic para que se despliegue la página. La descripción es opcional, pero si yo la escribo, puedo seleccionar esta opción acá para que se muestre en la página principal del curso. Por ejemplo, esta es una serie de imágenes de prueba para practicar el uso de HTML en páginas web. Luego, en el contenido de la página, yo tengo un editor HTML y una opción similar a la de la etiqueta. Eso quiere decir que todo lo que yo escriba, inserte o coloque aquí, les va a salir a los estudiantes como el contenido de la página que estamos creando. Por eso, aquí yo voy a repetir lo mismo que hicimos en las etiquetas. Por ejemplo, álbum de fotos. Voy a darle a enter, en la parte de arriba, voy a poner negrita, voy a poner aquí subrayado y voy a colorearlo. Luego, le voy a dar HTML y aquí al final, le daré clic derecho pegar. Entonces, igual que teníamos en YouTube, ahora tengo un marco en línea, con un ancho y un alto determinado, solo que el origen, en vez de ser una página de YouTube, en este caso es un álbum de Fotobocket. Voy a desactivar el modo HTML para que podamos apreciar cómo él inserta ese álbum dentro de mi PBA. Ahora, si yo le doy a guardar, cambios y regresar al curso, vamos a ver que ahora, debajo de la etiqueta anterior, donde estaba el vídeo de YouTube, yo tengo un enlace que dice imágenes de prueba. Y debajo de ese enlace, debido a que yo escribí una descripción, y dado que yo seleccioné que quería que esa descripción saliera en la página principal, es exactamente eso lo que veo aquí. La descripción que yo escribí. Solo que ahora, cuando yo presione sobre este enlace, él me va a mantener dentro del espacio, del entorno de la PBA, solo que me va a mostrar el contenido de la página web que yo especifique, que en este caso es un álbum de Fotobocket. Entonces, ya hemos visto dos distintas herramientas que nosotros podemos insertar en nuestra PBA de manera externa. uno con etiqueta, uno con etiqueta, y otro con página web. Entonces, ahora lo que nos interesa es, otra vez, darle clic a añadir una actividad o un recurso. En este caso, seguiremos practicando con página. Y ahora, vamos a utilizar otro tipo de recursos externos. Anteriormente, habíamos insertado un álbum de Fotobocket. Ahora, vamos a practicar con otra tic, llamada Podomatic. Podomatic es una página también gratuita, que permite explorar y publicar lo que le llaman podcast. Un podcast es un audio que consta de distintos episodios, muy utilizados para radionovelas, o para cuentos, o para música. En este caso, podemos explorar en Podomatic, podemos crear una cuenta de estas gratuitas, y podemos seleccionar un audio cualquiera. En este caso, he seleccionado una canción. Estas canciones, cuando le damos clic a reproducir, ella nos abre aquí arriba un reproductor de música. Este reproductor tiene distintas funcionalidades, como subir el volumen, llegar a un episodio o a una parte específica dentro de un episodio. Podemos darle a Play, adelantar o retroceder entre episodios. Y tenemos una opción muy importante, que es la que nos llama la atención, que es la de compartir. Si le damos clic aquí, nos permite compartir, ya sea el podcast completo, o ya sea este episodio. Supongamos que queremos compartir este episodio. Aquí abajo, está la opción de Embed, que, igual que anteriormente, también nos facilita un código HTML. Lo puedo copiar, ya sea dándole botón azul, copy, o clic derecho copiar. Y luego puedo regresar a mi página web. Aquí puedo ponerle un nombre, podcast, música agradable. Recuerden que la descripción es opcional, pero si yo la escribo, puedo marcar acá, para que se muestre en la página principal. En nuestro caso, vamos a omitirla y vamos a llegar al contenido directamente. Aquí en el contenido, recuerden no cometer por error, clic derecho pegar, aquí afuera. ¿Por qué? Porque esto es un código HTML. Y para que la PBA la pueda interpretar, tenemos que activar el modo HTML en este botón. Le damos clic a HTML, vemos que nos bloquea los demás botones. Y ahora sí puedo pegar el código HTML, donde si quiero, lo desactivo, para ver cómo se ve el reproductor de música. Igual que anteriormente, yo puedo darle a Enter y puedo escribir aquí, música interesante. Puedo seleccionar este texto, puedo ponerle negrita, puedo ponerle un color, así como subrayado. Luego, le puedo dar a guardar cambios y regresar al curso. Y aquí vemos que en el tema 3, ya hemos insertado una etiqueta con un video de YouTube y dos páginas. Una primera página con una descripción, que es para el álbum de Photobocket. Y una segunda página que no tiene descripción, pero que al presionarla, igual, me lleva a reproducir este podcast. Aquí los estudiantes podrían avanzar, podrían reproducir o podrían, en este caso, hasta descargar la música. Esta herramienta es muy importante y muy útil, porque promueve el aprendizaje en distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. En este caso, auditivos. Si le doy clic, para regresar otra vez al curso, vamos a practicar insertando una última etiqueta. Le damos clic a añadir, pero en vez de página, volvemos a seleccionar etiqueta. Y ahora nuestra etiqueta va a ser para demostrar el uso de una última herramienta sumamente poderosa. ¿Cuál? Es una herramienta en OneDrive. OneDrive es un servicio en línea. Para subir archivos en la nube, es un servicio proporcionado por Microsoft. En mi caso, con mi cuenta personal, la cuenta gratuita, que la podemos crear con cualquier correo, Hotmail o Outlook.com, podemos ver que hay una carpeta que se llama Public. Esta carpeta Public permite que dentro de ella insertemos cualquier recurso y que este recurso esté disponible de forma pública. Esta herramienta yo la utilizo mucho para poder subir todas las diapositivas de todos mis cursos, de todas mis clases. En este caso, voy a elegir la diapositiva del taller de Moodle, el tema 3, que habla sobre recursos. Le daré clic a esta presentación de PowerPoint. Y vemos aquí que la pone en pantalla completa. Esta es la presentación que yo utilizo en mis clases del taller de la PBA. En este caso, si yo quiero compartir esta diapositiva con mis estudiantes, yo puedo, sin mucho problema, darle clic a este botón donde están los tres puntitos más. Y aquí voy a encontrar un enlace que dice Insertar. Insertar. Embed, en inglés. Cuando le doy clic a Insertar, él me pregunta de qué tamaño yo quiero insertar esta diapositiva. Le pondré de un tamaño mediano. Aquí abajo tengo el mismo código HTML que ya hemos visto anteriormente. Le daré clic derecho, la daré a copiar. Y ese código HTML es el que yo voy a usar para colocarlo en mi etiqueta. Ahora, activo el modo HTML, le doy clic derecho, pegar, desactivo el modo HTML para yo ver cómo me va a desplegar mi diapositiva. Igual que en vez anterior, podemos darle a Enter y aquí arriba, diapositiva del tema 3. Puedo darle formato. Le puedo dar a guardar cambios. Y ahora tendremos en el tema 3, no solamente texto en el resumen, no solamente imágenes en el resumen, no solamente vídeos insertados como etiquetas y páginas web con contenidos como álbums de Photobocket o un podcast de Podomatic, sino también que tengo una diapositiva en línea para que los estudiantes la puedan ver en pantalla completa o simplemente verlas desde la misma PBA sin tener que salir de aquí. Estas son herramientas muy importantes que nos permiten colocar recursos interactivos de la web 2.0 para que los estudiantes puedan enriquecer mejor su conocimiento. Entonces, hasta aquí este tutorial práctico de cómo insertar, más que texto, imágenes, podcast, vídeos, diapositivas, entre muchas otras cosas más. Como cualquier página de referencia que ustedes tengan, ya sea para simuladores o cualquier recurso o algún videojuego que tengan en línea, podrán siempre insertarlo en sus páginas dentro de la PBA. Maravilloso. Hemos visto cómo una PBA no solamente consta de texto estático, sino que también podemos insertar en él cosas externas, cosas dinámicas, con movimiento, imágenes, animaciones, vídeos, simuladores, cosas interesantes, las diapositivas para que los estudiantes puedan reproducirlas en la PBA. Y podemos seleccionar si queremos permitirles a ellos descargarlas o no, o verlas solamente desde la PBA. Es decir, que es una muy buena herramienta que nos permite la interacción con los estudiantes. Espero que esta herramienta sea de mucho provecho para ustedes. Y recuerden que pueden y deben seguir explorando y practicando todo esto que ven aquí en sus clases para hacer de ella una habilidad que salga de manera natural al momento de diseñar todas sus materias. Encantadísimo. Mi nombre es Miguel Moronta y hasta la próxima entrega. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!